Nenis es un término que se viralizó como parte de las burlas hacia las emprendedoras que venden por medio de redes sociales. Ellas reviran la crítica clasista y machista y se apoderan del término que portan con orgullo al mostrarse como mujeres empoderadas en busca de independencia económica. No obstante, para economistas con perspectiva de género es importante destacar que la desigualdad laboral y la precarización son factores que han orillado a miles de mujeres a tener que autoemplearse, excluyéndolas de derechos laborales, por lo que es necesario luchar y exigir mejores políticas laborales para ellas. Venta de ropa, zapatos, galletas, postres, joyería, artesanías y artículos de todo tipo son parte de los productos que las mujeres ofrecen en las plataformas digitales como parte de sus emprendimientos, al cual han recorrido tras experimentar la falta de mejores condiciones laborales o simplemente al buscar una alternativa de ingreso para solventar sus estudios.